Se recrudece el enfrentamiento entre los regidores del PRI, Aurelio Martínez Velázquez y Verónica García Barrios en contra del titular de la Contraloría en el municipio de León, Alberto Padilla Camacho, de militancia panista. En rueda de prensa, el regidor Martínez Velázquez, que también es dirigente del PRI en León y quien se hizo acompañar por la regidora Verónica García Barrios, ya aspirante a una diputación local, también por ese partido, señalaron que ha sido insistente la petición al Contralor de que actúe con profesionalismo y apegado a la legalidad y le piden no ser una comparsa del PAN. Eso dijeron, escuchemos. Estamos a favor de que esta administración sea auditada, sea supervisada y que la Contraloría, palabras de ellos, textuales, no ha encontrado ningún caso de corrupción. Entonces, esto para nosotros como facción PRI en el Ayuntamiento es algo que nos significa mucho y que nos alegra de que la Contraloría esté en todos lados, que lleve a cabo su tarea. También se le preguntó a la Tesorería, que es quien maneja los temas del Comité de Adquisiciones, que si la Contraloría ha estado presente en todas las sesiones, nos ha dicho que se han realizado 53 Comités de Adquisiciones, la Contraloría Municipal ha participado en todos los comités de adquisiciones, nunca ha realizado algún señalamiento de posible corrupción y nunca ha realizado recomendación para inhibir algún acto de posible corrupción. Bueno, fueron tan allá en sus críticas que incluso exhumaron un viejo expediente de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, donde una empleada, Elvia Araceli Ramírez Cervantes, denunció un presunto acoso laboral cometido por Alberto Padilla, el Contralor de León. Los regidores periodistas afirmaron que este caso no se ha resuelto, ha habido lentitud por parte de Derechos Humanos y lo atribuyen a una presunta simpatía del Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, con el PAN. Bueno, pues de eso le preguntamos también a Rodríguez Junquera. Esto comentó. En este caso es un problema entre la oficina, entre personal de la oficina del Contralor. Como ustedes saben, la Procuraduría de los Derechos Humanos no tiene ningún partido político. Nosotros en nuestra competencia vemos si se violan o no derechos humanos, independientemente del partido político del que pertenezca. Y la opinión del propio implicado, de Alberto Padilla Camacho, el Contralor, miembro del Partido de Acción Nacional, pero pues funcionario técnico en su área. Bueno, él dice que se pretende desviar la atención de las investigaciones que realiza esa dependencia a su cargo y donde ha encontrado irregularidades en muchas operaciones del municipio. Esta es la voz de Alberto Padilla. Yo lo veo como producto de un enojo por parte del presidente del PRI. Y bueno, a mí me gustaría que no trataran de desviar la atención de lo que realmente es importante, que son todas las irregularidades que se están presentando dentro de esta administración. Y únicamente lo que están demostrando es que están enojados con el que tiene la obligación de denunciar este tipo de conductas y no se enojan con el chofer. Haciendo las cosas en el Ayuntamiento de León. Y su presidenta municipal, Bárbara Botellos Santíbal.